Con cultura y amor Muñequita de mi vida, yo de ti me enamoré Muñequita de mi vida, yo de ti me ilusioné Pero cuando te conocí, sus ojitos me gustaron Pero cuando te conocí, sus besitos me gustaron Con ternura y madurez, yo no te puedo olvidar Con ternura y madurez, yo no te puedo olvidar Pero cuando te conocí, sus ojitos me gustaron Pero cuando te conocí, sus besitos me gustaron Por siempre y para siempre, David Romero Y su rumbo, ternura y madurez, yo no te puedo olvidar Muñequita de mi vida, yo de ti me enamoré Muñequita de mi vida, yo de ti me ilusioné Pero cuando te conocí, sus ojitos me gustaron Pero cuando te conocí, sus besitos me gustaron Con ternura y madurez, yo no te puedo olvidar Con ternura y madurez, yo no te puedo olvidar Pero cuando te conocí, sus ojitos me gustaron Pero cuando te conocí, sus besitos me gustaron Pero cuando te conocí, sus besitos me gustaron Pero cuando te conocí, sus besitos me gustaron Ahora que ya estamos juntos, yo de ti no me olvidaré Ahora que ya estamos juntos, yo contigo me casaré Pero cuando te conocí, sus besitos me gustaron